Video y Fotografía Grupo Rojas TV Originarios de Orangaricuaro, Michoacán Cubrimos todo tipo de evento social Bodas, bautizos, quince años, fiestas patronales, confirmaciones, bailes y mucho más Trabajos a través de YouTube o transmitimos tu evento en vivo Video y Fotografía Grupo Rojas TV Pregunta por nuestros paquetes Mayores informes 4341066524 Y 4345624939 Video y Fotografía Grupo Rojas TV Video y Fotografía Grupo Rojas Video y Fotografía Grupo Rojas TV Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias. 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 y en los santos, desciéndose a ustedes y les acompañe siempre, amén les pido a todos que enseguida pasen por la boleta y revisen que los datos estén correctos, si hubieran un error con toda confianza, díganle a la secretaria para que haga la modificación y se repite y les motivo a todos que cuando asistamos a alguna actividad religiosa o cuando vayan donde hay mucha gente no se les olvide su cubrebocas ¿eh? ¿ves? para los que no lo traen vayan aprendiendo que ya va a ser un tiempo así, ¿ya? y no les cuide esa parte es el que no lo traen es el que va a ser ja 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 mucho gusto. Gracias. Gracias. Salve. ¡Gracias! 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 Los niños y muchachos, la bailar es todo, ya la muda y purecid, ya la muda y purecid, no es pinta por educar, no es pinta por educar, la manera que es bailar, la manera que es bailar, hasta un lado, hasta un lado, hasta un lado, hasta un lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Se necesita el baño, no quiere jurar, lo vamos a hacer Quiero buscar gente Se necesita el baño, no quiere jurar, lo vamos a hacer No quiere jurar, no quiere jurar, lo vamos a hacer 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 jurar, lo va a hacer jurar, lo united Acabas tardando Juanito No, ya tengo rato Ah, pero para acá no te asomabas No, no me habían invitado Ay, qué casualidad, pero qué bueno me habían invitado Ay, qué bueno me voy a ir 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 ¡Vamos! 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 ¡No! Y Marcela Ortiz, Bartolo también acá, dice Alberto Bartolo y Marcela Ortiz, para los papis, para Noé, Luginos y Esmeralda también, eso, Esmeralda, Esmeralda, Orta, ahora no, yo pienso que es la idea de topado también, papá, se quedó a las nueces ahorita, vamos a echarles un poco bueno, mi gente, ahora que tal, un regreso, un regreso fatal. Bueno, es fatal, si les tengo que trijar, es... No hay gente para ahí, porque estamos muy sinaditas, disfrutando esta tardecita, ¡vamos! Si llaman el amor por el amor, el regreso de mente alterada. No hay gente para ti, 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 no Por favor, por favor Porque me sento con amor Por favor, por favor 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 Y ¡Gracias! ¡Gracias!